Hola a todos, como están siempre en este otro vídeo, les voy a decir el próximo anime de opiniones, de animes y caricaturas Les toca a That's Bell Mira, voy a decir ya la verdad ¿Entretenido? Sí, ¿es para pasar el tiempo? Sí ¿Puedes ir tirando y viéndolo? Sí ¿Qué es lo único malo? Que el doblaje latino lo dejaron a medias, si no me equivoco, porque no encontró más el doblaje latino Luego, en el doblaje castellano, igual, ¿hizo más que el latino? Sí Pero, 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 aquí viene el problema Y es que, también dejaron de producirlo Aparece el anime, estaba por Capture Network y lo dejaron de transmitir en España En el doblaje inglés yo no he encontrado casi nada, porque llegó casi al mismo que el español Por lo que he podido encontrar Y la única manera de verlo es solamente, lógicamente, en japonés Que no pasa nada, ya ves tú Porque nadie se ha visto el anime en japonés, ¿verdad? Vale, a ver, la historia es buena Si digo la verdad, de género Para mí es un 50-50 No voy a estar diciendo si sí, no, no Es un 50-50 por toda la cara No voy a estar repasando todo Luego, los personajes Bien desarrollados, bien hechos, bien todo Sí Si, la verdad, sí Anda, aunque hay uno que, creo yo, que cambió un poco la cara Es que no, es que yo no me acuerdo El italiano Leñe ¿Y puede ver con el boogie boogie ese de reíces? Vale, no, es buena persona Pero es que la cara que tenía, tonto ¡Dios mío! ¿En serio eso? ¿Era para reírse? Bueno, no, no, no digo nada A ver Bueno, sí, bueno, tengo que ir hablando Luego, lo que se me hacía y más gracia del anime Es que lo más gracioso Es que la chica Comparte la misma voz en castellano Que aura de Pokémon Me dio una risa cuando lo vi A ver, pequeño no, pero cuando me volvió a ver el anime, sí Luego, a ver El manga El manga ¿Me he leído alguna parte? Pero no me ha gustado mucho el manga Pero vamos a ver el anime Pero sí El anime hay una cosa que yo no entiendo No sé si fue Presupuesto Tiempo El manga no terminó O... Es que no sé nada Pero ¿Me podéis decir por qué? ¿Tiene un final abierto? Es que no se cierra Es un final abierto Lo de That's Bell Sentido En un... Bueno, hay alguien que tiene ya esto abierto Pero es que hay algunos que aunque lo tenía abierto Lo quisieron cerrar Ejemplos Brotherhood O si no Intentaron hacer un remake Como hicieron Mira, con Ratna Con Trigun Bueno, aunque Trigun cambia mucho la historia En realidad Pero es que luego hay otros animes Que, vale Para falta de tiempo y demás Pero que lo quitaron todo Como por ejemplo Age Shield 21 Pusieron el final Sí Pero Se combinó un montón de cosas Un montón de cosas Que no salen Volvemos a seguir con Trigun Ay, que bastante rico Porque es como El anime que me toca Estar a decir Así que Yo un poco sentido cero Perdón, pero es que Es la verdad Un poquito Un poquito Sentido cero Es lo único que voy a decir Que ese final está tan abierto Es que encima Se está viendo que van a ir A la próxima batalla Pero Se está viendo Que están corriendo A la próxima batalla Pero que no va a haber Ninguna batalla Dios mío Pero va a haber Algún otro personaje así Bueno A ver, la chica Sí, que era muy graciosa Pero es que era muy tontita Pero es que era De las mejores personajes El prota Igual No me voy a quejar Es un buen personaje Buen todo El italiano Es que sí que es italiano Vale Aparte de la cara de tonto que tenía Nada, pero es un buen personaje Luego los Los No sé cómo se llamaba esto Los 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 Hatsbelts Para decir algo Los Hatsbelts Yo las he visto O algo así Es que ahora No me acuerdo No me acuerdo bien No me acuerdo bien No me acuerdo bien Da igual El El pato Bueno El Monshats Evidentemente El mejor El Este del Que me hacía un demonio No sé Es que no me acuerdo De los nombres La chica rica Que Ese tío Me encanta Dios mío Un diseño De la Hostis Lo Ay Yo Vito Solo para ser El rey Es como Era como un juego Pero sin Ser a muerte No tenía Ser Derrotado Quemar el libro Desfrazarlo Y cosas así Pero es que Hello Hola Pero si es que Si esto se hace Cada Me voy a decir algo Es que esto Sería un Reinicio Es que es como Un reinicio Pero siempre Lo mismo Para matar Y es que encima Hay algunos Que no quieren Pero es que yo Tengo una pregunta No me acuerdo Si se podía Pero ¿Lo voy a quemar Su propio libro? O que Un compañero Quemara su libro? Es que sería lo mejor Para no querer participar Como en un juego De matanza Que se me ha sido Un Beto Un Danganrompa No, no, no Quieren más Ser libres Si es lo que quiero decir O si es que Es como un Danganrompa En realidad Ay, no, no ¿Por qué lo vas a Debo estesar? De igual Pero es lo que yo digo Un poco raro Sí, muy raro Es la verdad Pero De igual A ver ¿Qué más puedo decir? De este anime Bueno, sí También empieza Es que ya Ya va empezando Como Un poco rápido Es que La verdad Ya empieza algo rápido Pues ya te empieza A explicar todo En vez de ir Un poco más lento O paso a paso Bueno, no Ya directamente Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Ya te tengo que ir Tira, que te tira Que te tira Que te tiró Ya está saliendo Toda la historia Oye, y es que Ya en 0, en un momento En menos de los segundos Ya conoces a los principales Conoces algún secundario Así medio relevante Como si fuera La ley de Weki Y bueno, sí Ya vas conociendo A todos los personajes Y ya vas sabiendo Quien es bueno Quien es mal Quien te puede sorprender Con alguna cosa Quien no sé qué Es que ahora no me acuerdo Si había algún episodio Incluso de relleno Y eso sí que no me acuerdo Había un episodio de relleno O leñe Y ya Nada, nada ¿Los de contacto a esos? Mira, sí El anime es bueno Sí La historia es fácil de entender Sí Puedes ir teniendo Con lo que hay Sí Pero es que Para mí es eso A mí no me gusta El manga de That's Bell No me gustó Y eso que leí algo Pero es que Nanai No me gustó Nada Pero No es que no sé Qué más decir de este anime Porque creo que ya estaría Así que Mi apuntación Para este anime La verdad Si hubiera tenido Un buen final No abierto Y demás Sería Uno Ocho y medio O nueve Pero siendo esto Tiene un Mira Si tengo que decir Un siete y medio Y un ocho Se quedaría como Un siete setenta y cinco Mira La primera que voy a decir Es un siete setenta y cinco No sé Ni cincuenta Ni entero Siete setenta y cinco Ahí dejo Mi opinión De este anime Bueno La verdad Suscribiros Solo cuesta Un poco más Sí Gracias.